¿Hasta la chagó de los hombres? Deja ¿Hasta la jubilación? ¿Más que ven en el otro lado? ¿Hasta la jubilación? ¡Hala! ¡Hasta la chagón! ¡Hasta la chagón! ¡Hashgón! ¡Gracias! ¡Ariya andrya, ¿Vale andrya? ¿Slim? ¡Vale andrya! ¡Vale y estáis! ¡Skirtiño! ¡Vale y estáis! ¡Slim! ¿Vale y estáis? ¡Vale y estáis! ¡Mamá!